Viene para acá, para que te reconozcan, eso, bien, ¿cómo te sientes? Bien, súper bien, firme, eso, vamos a contar, 3, 2, 1, gochi, firme, eso, yeah, buen salto, eso, viene para acá, firme, yeah, buena, que bien, eso, buena, bien, mira para acá, eso, bien, buena, ¿cómo te fue?